La reacción de Casu tras la confirmación del romance entre Nodal y Ángela Aguilar no es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar, dijo Ángela Aguilar a la revista Hola, confirmando así los rumores de noviazgo con Nodal. Agregó, porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros. Tiempo después de que la noticia revolucionara, los fans notaron una reacción por parte de Casu. Como reveló la cuenta de fans Casu Sources en X, la cantante argentina dejó de seguir a Nodal en Instagram. En medio de especulaciones, el cantante mexicano publicó un video en esa red social en el que además de asegurar que siente amor y respeto por la madre de su hija, no hubo infidelidad en su relación. Bueno, en esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad. Simplemente a veces el amor no funciona y ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando.